Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal el lunes? El lunes después de esta pasión fiebre futbolera, fútbol por todos lados, está bien que seamos aficionados pero no nos metamos tanto en eso que olvidemos también otras cosas importantes, la escuela por ejemplo, hubo escuelas en las que los niños no fueron, ¿cómo es eso? ¿No regaño a la gente? No, digo, pues es que sí hay que ser apasionados, pero ¿la escuela qué? No es cierto, queridos compañeros. Muy buenos días, mi nombre es Susana Argueta y para mí es un gusto estarlos saludando desde tempranito en este lunes. Entonces, comenzamos semana ya, pero sí tendidos en la recta final del ciclo escolar y pues seguimos nosotros invitando a nuestros alumnos a platicarnos sobre estas experiencias que han tenido a lo largo de, pues no sé, uno, dos, tres años que han estado en la escuela. La verdad es que si nosotros recordamos, todos pasamos por la secundaria y recordamos esas cosas bien padres, bien importantes, pero sobre todo los aprendizajes, los que nos formaron y aquellos maestros que nos hicieron ser responsables y buenos trabajadores. Hoy recibimos a la escuela secundaria técnica número 60, está aquí con nosotros. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Nerviosos? Ahorita se les va a quitar el nervio, van a ver, me van a quitar los micrófonos y la chamba estos muchachos. Vamos a presentarlos, de este lado tenemos a… Johan. Johan, ¿quién más? Mitzi. Mitzi. Fernanda. Fernanda y luego… Quetzali. Quetzali. Teresa. Y Teresa, ellos son, como dije, de la secundaria técnica 60, nos vienen a platicar sobre el orgullo que tienen de pertenecer a esta institución. Y les hago la misma pregunta de hace rato, chicos, ¿de qué se sienten orgullosos de pertenecer a esta gran comunidad de secundarias técnicas? Pues más que nada es por estar estudiando, ¿no? Tener, no sé, como el impulso o el inicio para tener una carrera o una profesión. Fíjate qué padre, no nos habían dado esa respuesta y creo que es bien importante, tener la oportunidad de estudiar, porque aunque no parezcan, no todos tienen este chance, ¿verdad? Hay muchos chicos, sobre todo en provincia, que tienen que trabajar, en la sierra, no tienen una escuela cerca y no estudian, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Que sí, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad cuando la tenemos, porque pues nosotros también no la podríamos tener y es muy importante la escuela. ¿Por qué es importante? Bueno, para mí es muy importante porque puedo ser alguien en la vida y no voy a estar padeciendo después por trabajos que no encuentre o porque te piden ya estudios. Claro, más que nunca la preparación es importante, ¿verdad? Saber hacer algo, tener cierta cultura, tener conocimientos, competencias, como nos dicen en la escuela, ¿verdad? Hace rato me decían chicos que uno de los orgullos que tienen, y escúchenlo todos en las escuelas, porque estos chicos sí son bien inteligentes, uno de los orgullos que tienen es portar el uniforme de secundarias técnicas. ¿Por qué es un orgullo? Bueno, pues al portar el uniforme es como dar a relucir tu escuela, identificarte con él y sentirte orgullosa al portarlo. ¿Qué significa tener un uniforme con estos colores, con estos símbolos? Bueno, significa mucho porque representa la escuela y para mí sí es un orgullo cargarlo, aunque algunos digan que es un uniforme feo, pero es un uniforme que representa y te da orgullo y te sientes feliz porque lo cargas. Sí, recordamos que, ¿cuáles son los símbolos que nos identifican, verdad? ¿Cuáles son? El venado. El venado. ¿Y? Que es un animal muy noble, fuerte. Noble, fuerte y muy resistente, ¿verdad? Muy trabajador. También es importante que veamos, aquí tiene Johan en su playera un símbolo de secundarias técnicas, que es el… fíjense que lo vemos todos los días y seguramente ustedes hasta lo tallan cuando lo lavan, ¿verdad? De hecho parece… Pásale el micro, please. De hecho parece una persona sentada… Sí. Es… Con la mesa, ¿no? Es un estudiante en un pupitre que está también simbolizando… El estudio. El estudio, pero ahí tenemos la E, la S y la T, que significa Escuela de Secundarias Técnicas. El engrane obviamente nos está refiriendo a que somos técnicos, ¿verdad? En esta parte de la ciencia. Pero también abajo, ¿qué es lo que se ve abajo del chico ahí sentado? ¿Qué es? Es una E. ¿Qué sería? A ver, pásale el micro para que podamos escuchar. Bueno, es una E que simboliza una silla. Una silla. ¿Y más abajo? Pues es… ¿Qué se les imagina? ¿Saben como las piernitas del muñeco? No, no, más abajo. Todo el muñeco, vean más abajo, hay otra zona que está clara. En lo blanco. ¿Qué se imaginan que es esa parte? Una sonrisa. Podría ser, ¿verdad? Somos bien alegres. Pero no, fíjense chicos, aquí obviamente en la ciudad no nos podemos percatar, pero las secundarias técnicas antes eran a nivel nacional y tenían especialidades en el mar. Entonces, nos está simbolizando un ancla. Esa parte es un ancla. Las rayas significan el arado de las especialidades agropecuarias. Y obviamente las letras representan la parte de la industria y de servicios. Por eso estamos bien orgullosos de ser de secundarias técnicas. Aquí en el mismo Distrito Federal tenemos especialidades de agronomía, pecuarias, de servicios, agropecuarias, servicios y algunas de… Estas se cultivan truchas y todo esto, piscicultura, que esa es la palabra. ¿No se sienten más orgullosos después de saber el significado? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Y los colores? ¿Por qué café el uniforme? Porque se supone que el escudo de todas las técnicas es un venado y el venado es color café. Tiene café claro y café fuerte. Por eso es la parte de… Así es. De… Como la franja del pantalón. Café. Exactamente. Ese es nuestro orgullo. Y lo compartimos con todas las secundarias técnicas, ¿verdad? Me decían hace rato los chicos que nos diferenciamos de secundarias diurnas. Y no porque ellos sean malos, sino porque tenemos una esencia de ser técnicos, de ser estudiosos, de ser gente que se proyecta hacia el futuro. ¿Sí? Y en especial, chicos, en la secundaria técnica 60, ¿de qué se sienten ustedes orgullosos? Pues de entrar al… al momento de entrar al salón es como tener otra iniciativa de vida. Este… Ajá. Seguir aprendiendo y tener algo… Acércate más el micro. Tener algo que represente, que puedas aprender de ahí, de los mismos profesores y pues… El aprendizaje, el ambiente que creamos, ¿qué más? Pásale el micro. Gracias. De los profesores que son muy buenos, bueno, a mi parecer es… son muy… cuando los escucho hablar, los entiendo muy bien, no me aburren sus clases y me motiva más a estudiar. Fíjense qué bonito este testimonio que nos están dando los chicos, porque en esta época en que los alumnos sentimos que están perdiendo el interés por el estudio, están perdiendo el interés por tener metas a largo o mediano plazo. Estos chicos no son así, estos chicos van a ser hombres y mujeres de mucho impacto en la sociedad. ¿Qué más? ¿De qué más estamos orgullosos? Bueno, yo estoy orgullosa de los profesores o de la escuela más bien, que es una escuela que tiene mucha disciplina y valores, porque cuando algunos compañeros hacen o dicen algo malo, ponen orden y por eso estoy orgullosa, porque es una escuela que sí tiene valores. Una escuela con valores, la secundaria técnica 60, pero recuérdenos en dónde están ubicados. En la avenida Centenario, en la unidad Plateros. En la unidad Plateros, estamos hablando del sur poniente de la ciudad, allá por Barranca del Muerto, muy cerca de Barranca del Muerto. Una zona, me decía Johan, muy poblada. Sí, hay muchos edificios alrededor de la escuela. El tráfico está tremendo, ¿verdad? Y la escuela, bueno, tiene una vista preciosa, pero para llegar hasta allá, en la hora, a las 7 de la mañana, está un poco complicado, ¿no? Sí, es más cuando se junta todo el tráfico, como es en la mañana. Claro. Todos se van a trabajar, los niños tienen que ir a la escuela, se hace un desorden. Y entonces, estamos hablando de una escuela con muchos alumnos, me decía el maestro que los acompaña, que son cerca de 1.200, promedio 1.200 alumnos. ¿Y cómo está el ambiente ahí en la escuela? ¿Cómo se siente? Cuando uno entra a la escuela, ¿qué es lo que más se percibe? Bueno, pues se percibe todo que es alegría al momento de entrar, porque no todo es, como dicen, algo feo, que nada más porque entras ya todo es horrible. No, es diferente, porque tú, bueno, muchas personas es lo que dicen de la escuela, pero la verdad es que no. Todos, porque ellos no sienten cuando entran, no es lo mismo que decían. O sea, sí te dan ganas de estar allí. Ustedes son de segundo, ¿verdad? Todavía les queda un año más. Sí. Si les dieran a escoger otra escuela, ¿cambiarían? No. Y se dieron cuenta que no los duraron ni tantito, ¿verdad? Se quedan en las 60. ¿Tienes chat, mi querido César? No, yo no tengo chat, el chat es de los muchachos. Ok, adelante. Ellos lo provocaron. Tengo que saludar primero a los amigos que están conectados. Jesús, Elvia en la 56, Maru en la 77, la 107 y Ricardo, Moni en la 18, mi amigo Sergio en la 22, Ángel en la 26. Nos ve también la 53, Carlos la 85, la número 29 y Roy, pero alguien especial está viendo y escuchando esta transmisión. El señor director, Jesús Rodarte de la técnica 60, que está aquí viendo a sus alumnos y que les manda muchos saludos. Y aquí están ellos. Saludos al director Jesús Rodarte, muchas gracias por acompañarnos. Salúdenlo, chicos. Hola. Maru especialmente dice gracias al señor director porque ha mandado a estos chicos a platicar de su comunidad. Y fíjense que es bien padre cuando hacemos precisamente comunidad, nosotros acá ustedes representando la escuela y su escuela viéndolos, escuchándolos. ¿No se sienten bien orgullosos también de eso? Sí, porque de GSTV es suya, también es un orgullo para todas las secundarias técnicas, este es su espacio. Y si no han venido, pues vengan, ¿no? Acompáñenos, nada más echenos una llamadita. Nuestro teléfono 63 87 11 26, nuestro correo electrónico de GSTV, arroba gmail.com. Y pues si no vengan, estamos aquí, tercer y cuarto piso de Fraser Bando 135, nuestra dirección general. Después del comercial seguimos con nuestra entrevista. Fíjense que los chicos siempre que llegan aquí, un poquito como pollitos asustados, pero véanlos ahorita, ¿no? Eso a mí, a mí me da mucho orgullo, saber que nuestros alumnos tienen las competencias, tienen la fortaleza de superar cualquier situación que se les presente. ¿A poco no ya se sienten bien padres? Sí. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Ya quieren hablar más? Sí. Platicábamos hace rato sobre qué materias son las que sienten que son como más afines a ustedes, las que han disfrutado más, Johan. Pues para mí las materias que más se me pegan mucho es la física y matemáticas. ¿Vas a estudiar algo? Este, sí voy a estudiar mecánica automotriz. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Claro! Diseño de motores, todo un diseñador industrial. ¿Qué es lo que te gusta de estas materias? De estas materias, pues de hecho es más por los profesores, por cómo me ponen a pensar, más el de física. Ángeles, vean, me ponen a pensar los profesores, ya no estamos en la época de este, me dictan o me dan una clase, yo tengo que tomar apuntes, me ponen a pensar. ¿Y qué hacen esos maestros? ¿Ese maestro de física para ponerte a pensar? Pues cuando nos ponen un problema o un ejercicio en el pizarrón, nada más nos da el bloque o las páginas del libro para buscarlo. O sea, investigas por tu cuenta. ¿No les da las respuestas ya hechas? Ah, qué bueno, de eso se trata. Muy bien, ¿qué otra materia, chicas? Bueno, a mí me gustan todas las materias, pero las dos que más me gustan son matemáticas y formación. Formación me gusta porque el profesor siempre nos explica muy bien, nunca aburren sus clases y siempre da caso de lo que está explicando. Y pues no, de hecho a todos mis compañeros de mi salón les gusta esa clase. Y pues luego hacemos prácticas con él. Una de ellas fue cambiar el género. Sí. Ah, guau, a ver, platíquenme de eso. Bueno, pues nos vestimos de las mujeres de hombre. Ajá. Nos quitamos los aretes, nos recogimos el cabello. Así como hombres. Ajá, como si fueran hombres. Nos comportábamos como hombres. A ver, eso sí es más interesante. ¿Cómo te comportas tú como hombre? ¿Qué hiciste? Engrosar mi voz. O sea, sí, más o menos. Sí. Este, comportarme como un hombre y hacer las cosas de un hombre. Es que yo me imagino 20 mil cosas, pero no las quiero decir, que me las digan ellos. Por ejemplo, dice César, empezar a golpear a los demás, ¿eso es de hombres? Ok. Y se empiezan a llevar pesado. ¿Sí hicieron eso? Pues no mucho, pero o sea, teníamos, el profesor nos dijo, tiene prohibido tener las piernas cerradas, las piernas cerradas, las piernas cerradas abiertas. Sí, hijo de eso sí no se puede, ¿verdad? Ajá. Y una chaza, se metieron un globo para… Para simular los genitales de los hombres, ¿no? Es que, bueno, son cosas que no hablamos a veces abiertamente, pero es una parte muy sensible de los varones, ¿no? Y hay que cuidarla, ¿no? ¿Cierto o no, Johan? Sí. Pásale el micro también. ¿Tú te vestiste como mujer? Sí, me… ¿Te pintaste? Me pinté las pestañas. Ajá. Me puse labial y me encerro así de piernas en la… Ajá. Pero como estoy muy grande y no entro en la mesa, me tenía que hacer de lado. Pues imagina, o sea, vivieron realmente lo que viven los hombres y las mujeres, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué fue lo que hiciste como mujer? Yo, pues es que el profe nos puso, por ejemplo, un equipo nos puso que tienen que ser fresas. Reguetoneros. Reguetoneros. Encima de todo. Ajá. O hasta a veces hasta muy dejadas. Ajá. Muy fresas o así. ¿Y tú, de cuál eras? La chismosa. ¿Por qué sería? No sabemos, ¿verdad? No, es que me pusieron a mí porque los demás encajaban un poco más. En otros roles. Sí. Muy bien. ¿Y tú encajaste en la chismosa? No, pues era el único que quedaba. Ah, ok. Nada más para completar ahí. Muy bien. ¿Qué aprendieron de esta actividad, chicos? Que pues no es fácil ser hombre. Sí, eso sí es. Ajá. Claro, cada sexo tiene su dificultad, ¿verdad? Sí. Híjole. Tú desde hace rato quieres que te pasen el micro y no te lo prestan, ¿verdad? ¿Qué aprendiste tú de esta actividad? Pues. Acércate más. Lo mismo, bueno, es cada quien tiene sus dificultades, como usted decía antes. ¿Cambiarían de sexo? No. Ya viviendo eso, ¿no? ¿Verdad? No, pues es que es bien padre ser como nacimos. A ver, tienes un micrófono ahí, mi querido César, ¿puedes abrirlo para escucharte? Perdón, perdón, es que estaba yo muy atento a la charla de los chicos y me salen muchas dudas. La primera pregunta que les acabo de hacer es que no cambiarían de sexo, pero después de su experiencia, ¿qué relación tienen con el otro género? ¿Cómo ven a los otros? Pues uno lo ve como, no sé, otro diferente, no siempre este… Este… no siempre este… Es criticar, ¿verdad? No es criticar, ay tú eres hombre, por eso… todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, ¿no es cierto, verdad? No. Pasar el micro y yo… vamos a necesitar más micros, César. Sí, como la empatía, ¿no? Sería más que nada… Empatía, por supuesto, ponerse en el papel del otro. Y entonces respetamos más, ¿verdad? Sí. Bueno, yo antes pensaba que las mujeres sufrían más y todo eso, pero haciendo la práctica, no. Este… y bueno, aprendí que hay que respetar a los demás, al otro género, así como a nosotras mismas, porque no es fácil hacer los dos géneros. No, imagínense, y yo derivaría otra conclusión de esto, este… en cuanto a preferencias sexuales, ¿no? Imagínense lo difícil que debe ser una persona que tiene biológicamente un sexo, pero que se identifica con el otro. Debe ser una cosa bien difícil, ¿no? Sí. Y entonces dejamos de burlarnos y de criticar, ¿no? Johan. También el profe nos puso un ejemplo, no sé si para varios muy específicos, nos puso una caricatura, bueno no nos puso, sino nos la mencionó, la de ranma y medio. Claro. Que se moja o algo así y cambia de sexo. Es hombre, se moja y se vuelve mujer. Sí. Ok. ¿Y qué aprendiste de ranma y medio? No, es que yo sí lo veía, veo mucho anime, pero lo que aprendí más es de no discriminar más a las mujeres o a los hombres, o sea, es igual. O a los homosexuales. Sí, también. Porque también tiene una forma de vivir diferente y bastante difícil, ¿no? Tenemos más chat, adelante César. Y como yo les decía, es un chat que no es mío, es de los muchachos. Aquí por ejemplo, el señor director dice que siempre está al pendiente de los programas que se hacen aquí y obviamente hoy, también porque están sus alumnos. Elvia, en la técnica 56, felicidades por los comentarios y sobre todo por su entusiasmo. En la técnica 60 dice, siempre es un orgullo pertenecer a esta escuela. Sergio, un saludo y felicitación para los alumnos de la técnica 60. Es un placer escuchar hablar a los alumnos tan orgullosos, alumnos de nuestra escuela hermana. Se ven bien, muy bien, se ven muy bien, dicen en la técnica 60. Por supuesto, son de la 60, ¿qué más esperaban? Y sobre todo muy conscientes. Mandan saludos a Sandy, a la técnica 60. Hola a todos, buenos días. Dice, se nota que disfrutan este ejercicio al cambiar el género. Les permitió practicar la empatía entre compañeros y compañeras. Y la técnica 60, pero es muy padre porque así se ubican en el rol que les toca. Después de la experiencia, ¿se aprende a ser empático? Pregunta Maru en la técnica 77. Y la 60 contesta, desde luego, el respeto hacia los demás empieza por uno mismo. Empatía y tolerancia, dice Sandy en la técnica 60. Maru, desgraciadamente vivimos en una sociedad discriminatoria hacia los homosexuales. Pues tendríamos que hacer más dinámicas como estas, ¿no creen? Como que hacerlo también con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Yo recuerdo mucho a propósito de la pregunta que hacían, que si con una dinámica se puede cambiar. En alguna ocasión que fui al papalote, que me puse las muletas que están allí, nunca volví a este… Más bien aprendí a ver a las personas que utilizan muletas, porque decía, no, no, pues qué padre, nomás las muletas, no, es bastante incómodo, bastante pesado, ¿no? Entonces ya hay que facilitarles la vida. Igual con esta dinámica, yo me imagino que no son los mismos después de ella, ¿o sí? No. No, ¿verdad que no? Muy bien, eso es solamente en formación cívica y ética, ya hablamos de física. ¿Tendríamos otras experiencias en dónde? En español, me decían, ¿verdad? A ver, ¿quién me cuenta de español? Bueno, pues lo maestra es como… Te da un proyecto. Ajá. Nos lo pone a realizar, nos da como una ayuda para poder seguirla dando, haciendo el procedimiento. Cada paso como lo da, lo… ¿Los va guiando? Ajá, una… sí. A ver, a ver… Bueno, lo que me gusta de esa maestra es que te hace como que te haga responsable de lo que vas a hacer, porque hay otros profesores que luego, bueno, sí te ayudan, pero ella te dice que lo tienes que hacer tú sola, ella solo te explica, pero tú lo tienes que hacer sola. A ver, un ejemplo de algún proyecto de español. Bueno, hace poquito nos dejaron hacer unos documentos de CURP, acta de nacimiento, carta de poder, las escrituras, contrato de compra, venta y arrendamiento, la IFE y… ¿qué más os dijo? Documentos que van a utilizar ustedes en algún momento. Sí. Solicitud de empleo también. Y teníamos que poner qué es, para qué sirve, las características y el documento. Claro, un ejemplo del documento. Claro. A mí me gustó el proyecto de la mesa redonda, nosotros hablamos sobre el asesinato de Colosio. Que ni les gusta hablar a los adolescentes, ¿verdad? ¿Qué más? Iban a decir algo de español o pasamos a matemáticas que también me dicen que les gusta. Sí, es que el maestro nos pone a desarrollar la actividad, por ejemplo, nos pone en el pizarrón para poder desarrollarla, así al momento te hace también pensar, saber cómo lo vas a realizar, qué fórmula vas a ocupar y… Ajá, ¿cómo, por ejemplo, no sé, agarrar algún… ¿Algún objeto de la realidad? Un… no sé, el salón, cuánto mide, no sé, alguna cosa así. Algo así. Adelante. Bueno, ese maestro a mí, pues me… o sea, entiendo las cosas porque… Bueno, en mi otra secundaria, porque yo no iba en la técnica, yo iba en la diurna, tenía un maestro, también era bueno, pero nunca le entendía sus operaciones, ajá, sus ejercicios. Ok. Me hacía bolas, me revolvía. ¿Y acá no? Y acá no, acá… Es rápido y se preparan para hacer eso, lo hacen bien y les da gusto, ¿no?, hacerlo. Una hora, rápido. Híjole, ya están hablando de matemáticas, nada más, ¿verdad, César? Fácil. A ver, Johan. Y igual que Mitzi, yo vengo de otra secundaria, igual diurna. Acércate más tu micrófono. Bueno, yo también igual venía de una secundaria diurna, nada más que no ponía atención, o sea, era más… Vean, nada más lo que hacen las técnicas. Este, era más… no sé… Relajito, ¿verdad? Relajito, ¿verdad? Ajá. Este, pero sí le ponía atención a matemáticas, era la que nos dejaban. Nada más que la maestra no nos explicaba nada, no nos… hacía nada, no nos dejaba. O sea, nada más abran su libro, leanle y resuelvan. Sí, ya, sí, eso era lo principal que nos dejaba. Pero ahora que estoy acá en las sesenta, no tengo el maestro que se astiga, tengo a una maestra y una vez bajé ahorita a ensayar la escolta y llegué a la segunda hora y nada más vi lo que estaba y lo copié y lo terminé y se lo pasé. ¿Así de fácil? Sí, rápido. ¡Wow! ¿Cómo no se me ocurrió a mí hacer eso? Nada más llegar, copiar y ya está, ¿verdad? Pues maestros preparados, maestros empáticos, compañeros, niños, este… trabajadores, niños alegres, todo esto es el orgullo de la secundaria técnica sesenta. Chicos, se nos está acabando el tiempo, nos quedaron, hay varias cosas que platicar, pero pues ya vendrán otro día, ¿qué les parece? ¿Si vienen otra vez? Sí. Espera, agarramos, agarramos aquí cancha. Y bueno, pues ya para despedirnos, ¿quieren mandar saludos? Sí, 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 Johan. Yo le mando un saludo a nuestro director que nos está viendo desde ahorita. Ingeniero Rodarte, saludos. Ah, sí, allá. Hola. ¿Quién más de este lado? Bueno, también le mando un saludo al director que es un buen profesor y que nos está viendo. Muy bien. ¿Aquí? ¿No mandan saludos? También al profesor y a las personas que nos estén viendo y que… Bueno, sí, nos estén viendo, nos están acompañando, muy bien. Le mando un saludo a mi compañera Sandra que nos está viendo y al director. Muy bien. ¿Quién quiere mandar saludos? A todas las personas que nos están viendo y más al director y a Sandy. Muy bien, Sandy tiene esta taquillera. Bueno, pues yo mando saludos a todos ustedes, compañeros de la Secundaria Técnica 60. Muchas gracias por prestarnos a sus niños. También saludos a todos los compañeros que nos están viendo de todas las secundarias técnicas. Muchas gracias por participar con nosotros. Y nos vemos mañanita. Ahorita tenemos un museando. ¿Qué vamos a ver, César? ¿Ya sabes qué vamos a ver? Hay Museo de Sosomoc, está bien padre, vayan. Por ahí vean el programa para que puedan ir al Museo de Sosomoc de Ciencia y Tecnología. Está en Azcapotzalco, ¿ya lo conocen? Sí, ya fue. ¿Está bien padre? Sí, está bien padre. Bueno, pues vean el programa y después nos vamos de pinta. No, no es cierto. Saliendo de aquí nos vamos al museo. Muchas gracias, nos vemos mañanita a partir de las 10.20 de la mañana. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por estar con nosotros. Recuerden que de GSTV te ve aprendiendo. Hasta luego. Adiós. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Noticias Car Catchidad przeciante vídeos. Gracias. ¿Sabías? 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 ¿Anas? ¡Suscríbete al canal!